Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen, que finalicen su semana informándose con nosotros. Bienvenidos, los saluda Roxana Webb. Vamos a comenzar con nuestros titulares. Una encuesta posiciona a El Salvador como el país con menos robos o asaltos en los últimos cuatro meses. Pero, ¿qué dicen los expertos y la población en las calles? Ya le contamos. El Centro de Confinamiento del Terrorismo alberga desde hoy 2.000 miembros de pandillas. Conozca más sobre el masivo traslado. La Fiscalía General presentó el requerimiento contra el sacerdote de Cuscatlán, acusado de abuso sexual contra menores. Se ha solicitado reserva total del caso. Este viernes, la Feligresía Católica participa en el primer viacrucis de Cuaresma. Tenemos el ambiente que se vive en el barrio San Esteban de San Salvador. En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega ha prohibido todas las procesiones antes y durante la Semana Santa. Las actividades religiosas serán dentro de las iglesias. Una encuesta revelada por Sid Gallup posiciona a El Salvador como el país con menor índice de robos y criminalidad de América Latina. Uno de nuestros equipos consultó a un experto criminalista y a la población. Conozcamos cuáles son sus opiniones. Esta es la percepción de Daisy, quien asegura que los índices de violencia en el país han mejorado en comparación con años anteriores. Y así como ella, opinan al menos el 92% de los hogares salvadoreños encuestados por Sid Gallup. Cifras que contrastan con las de Ecuador, en donde el 85% de las personas aseguran que el crimen ha incrementado. Que la gente está percibiendo que al mantener todos los mareros encarcelados, lo que están es liberándose. Y el ejemplo es que estos 92 de cada 100 salvadoreños están yendo a trabajar más tranquilos, están pudiendo renovar sus pequeños negocios, están haciendo inversiones y lo mejor, estamos atrayendo inversión. El Salvador es el que menos percepción de incremento de la criminalidad posee, muy al contrario de Guatemala, que obtuvo un 58% y Nicaragua un 47%, cifras que podrían estar vinculadas a la migración de pandilleros hacia esos países. Hoy que el Salvador ha golpeado como jamás se había hecho, huyen a Honduras, huyen a Guatemala, pero los hermanos están mandándonos los que capturan y nos están ayudando a controlar. Asimismo se ha hecho en Belice, en Guatemala, en México y ahora también en Estados Unidos. Trataron de llegar a Panamá, un grupo, y la policía antipandillas de Panamá está teniendo muchos problemas, pero los están controlando. En Costa Rica no se lograron desarrollar y en Nicaragua lo que hizo fue que allá se enfrentaban con los policías y al enfrentarse con los policías, pues la mayor parte ha ido a parar a la tumba. El Salvador también aparece como el país de América Latina con menos víctimas de robo en los últimos cuatro meses. ¿Cuál es la percepción de la población que a diario usa el transporte público? Sé que quizás mientras hay presencia policial y soldados, verdad, no se ve mucho, pero sí hay ocasiones en que como ciertos puntos, en ciertas zonas nada más, verdad, pero sí ha disminuido bastante. Los robos hasta la fecha ahorita, los robos a mí no me han asaltado ni en los buses ni en la calle, simple y sencillamente no, no me ha sucedido a mí eso. ¿Y en años anteriores? Ah, en años anteriores sí, daba miedo andar en los buses y en la calle. ¿Y en los buses cómo percibe ahora? Un poco más tranquilo, más tranquilo, más seguro, se siente uno un poco más seguro. Rivas, por su parte, sostiene que si bien la violencia ha disminuido, pero los robos podrían continuar a la alza, potenciados por factores como el incremento sostenido del parque vehicular. Entonces, el congestionamiento hace tardanza vehicular y permite los robos y permite que la policía llegue tarde. Eso implica que la policía debe volver a encontrar puntos, saltar del patrulla, no dejarlo obviamente solo, sino que dos policías ir a ver dónde está, agilizar el tráfico, para que con eso evitamos que los buses se tarden, que haya gente robando, que dicen que están limpiando parabrisas y lo que están es robando. De acuerdo con el criminólogo, las autoridades deben crear leyes que permitan el combate de la criminalidad de una manera permanente y no temporal como se hace actualmente con el régimen de excepción. Además, la puesta a la educación y reinserción al interior de las cárceles y a la modernización de los cuerpos de seguridad y capacitación de fiscales e investigadores. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un reporte de Fernando Morales para Noticiero Hechos. Continúan los robos en el país, continúan. Y hasta la megacárcel en Tecoluca fueron llevados cientos de pandilleros, todos estaban recluidos en otros penales del país. Conozca cómo se realizó el primer traslado hasta el centro de confinamiento del terrorismo. Dos mil pandilleros fueron trasladados al centro de confinamiento del terrorismo en Tecoluca, en el departamento de Estambistente, lugar donde según las autoridades de seguridad no volverán a salir hasta pagar las penas por sus delitos. Todos provienen de otras cárceles del país y forman parte del primer grupo que llega a la megacárcel con capacidad para 40.000 reos. Y es que el proceso para que ingresen es riguroso. Después de ser escaneados por máquinas de rayos X y registros, son trasladados al interior del lugar. Pero aquí también hay celdas de aislamiento destinadas para los líderes de las pandillas. Además, no tendrán comunicación con ningún familiar, ya que no existe ningún espacio de visitas y comunicación con el exterior. Este traslado oxigenará las diferentes cárceles que ya sobrepasan su capacidad con las más de 64.000 capturas realizadas en el régimen de excepción que está a semanas de cumplir un año de vigencia. Y la Fiscalía presentó en el Juzgado Primero de Paz de San Miguel la acusación en contra de Daniel Antonio Callejas, exalcalde del municipio del Carmen, La Unión, por conducción peligrosa y resistencia. Callejas fue capturado el 9 de febrero de este año gracias a un video que circuló en redes sociales donde se observa al exfuncionario ingiriendo bebidas alcohólicas mientras conducía un pick-up gris, placas particulares sobre la avenida Roosevelt en San Miguel. Callejas fue alcalde del municipio del Carmen bajo la bandera del PDC en el periodo de 2018 a 2021 y buscó su reelección en el 2021. Participa en el sorteo de 8 tablets y sé uno de los felices ganadores. Si eres asociado de ACOMIDRL, participa en el sorteo de 8 tablets por apertura o incremento en tu cuenta de ahorro escolar en ACOMIDRL. Siempre recibes más por tu dinero. Consulta bases y condiciones de la promoción en sitio web y redes sociales. ACOMIDRL, evolucionamos por ti. Y Oscar Gerardo Ramírez y Wilber Alexander Recinos fueron capturados en el Estado mexicano de Veracruz mientras intentaban escapar de la justicia salvadoreña. De acuerdo con el ministro de Seguridad Gustavo Villatoro, ambos sujetos están perfilados como miembros de pandillas quienes ya poseen antecedentes por el cometimiento de diversos delitos. El funcionario mencionó que al encontrarse estas dos personas con un estatus migratorio irregular en la nación mexicana las autoridades de ese país informaron a la Policía Nacional Civil quienes ya realizaron las coordinaciones necesarias para recibir a los acusados. ¿Sabías que Profamilia es una red completa en servicios de salud? Cuentan con hospital, clínicas, laboratorios, imágenes y farmacia. Profamilia es tu red de salud al alcance de todos. Y lo mejor es que Profamilia está en todo el país a través de sus clínicas ubicadas desde Sonsonate hasta La Unión sirviendo con calidez, entrega y vocación. Profamilia, tu red de salud al alcance de todos. Y uno de nuestros equipos recorrió las calles del municipio de Comasagua, zona en la que iniciaron los cercos militares y policiales tras diversos hechos de violencia. Habitantes aseguran que en la actualidad el panorama es diferente, a pesar que la seguridad ahora solo está a cargo de los agentes de la delegación de Comasagua. Dicen ya no tener miedo de caminar por el sector sin importar la hora en que lo hagan. Sí, ahora pueden venir a pasear aquí, a comprar los tostados, ahí están. Sí, les invito porque la verdad es que está bien seguro y además de que bastantes turistas ya comprobaron que sí, porque vienen bastante. Gracias a Dios desde que estuvo un seco militar todo fue tranquilo, tengo la seguridad, lo que la Policía Nacional Civil está haciendo su buen trabajo, ¿verdad? Y gracias a Dios salimos, caminamos las calles, sí. Gracias a Dios nunca, ya si nos tocan es por envidia, ¿verdad? O algo así, pues. Pero legalmente el pueblo está limpio porque yo salgo a mi trabajo a las 8 de la noche, llego a mi casa y no veo nada. Ojalá así siga continuando, ¿verdad? Porque uno se siente con confianza salir a la calle, volver a su casa. Gracias a Dios bien, caminando por sus veredas que a veces uno decía antes, puchica bien oscuro, a mí me da miedo bajar a tales horas. Pero hoy no, gracias a Dios estamos muy reteviendo, ¿verdad? Vamos a nuestra primera pausa comercial, ya volvemos. Luego que el arzobispo de San Salvador hiciera público el caso de abuso sexual registrado en la parroquia San Cristóbal, han surgido diversas reacciones. Conozca qué opinan otros miembros de la Iglesia Católica. El padre Jesús Herazo ha sido señalado por abuso sexual de menores en la parroquia San Cristóbal. Así lo dio a conocer el arzobispo de San Salvador. Hecho ante el que el padre Martín Ábalos dice que la Iglesia ha actuado oportunamente, aunque considera que tiene que seguirse el debido proceso. Ya la Iglesia tiene su forma de proceder, sobre todo hoy el Papa Francisco ha sido bastante exigente y no será tolerante con ningún caso. Pero recordemos porque siempre hay un principio de inocencia, mientras antes no haya sido vencido en juicio y condenado. Pero yo creo que las instancias van a ir actuando. Ya la Iglesia tiene sus instancias y lo ha hecho. Y creo que también habrán otras, pues esperamos que funcionen y bueno, es cuestión de justicia. A su juicio, en nuestro país, los casos de abuso sexual dentro de la Iglesia no son frecuentes. Pero dice que cualquier hecho que se registre debe ser denunciado, ya que hoy no se tolerará ninguno de estos actos. Hoy la Iglesia no esconde nada. No esconde miseria, antes se daban traslados quizás, pero hoy no. Hoy la Iglesia inmediatamente. ¿No por qué? Porque si se esconde, el Papa actúa con mucha rigidez. El Papa ha dicho que de verdad no se sea tolerante con nadie. En esto, de verdad, tenemos un Papa que ha tomado bien las riendas, pues por todo el daño que en otros países y aquí también se ha hecho, pues con este tipo de personas. Lamenta que se registren estos casos, porque los líderes católicos tienen que ser un ejemplo para los demás y vivir en cumplimiento de la palabra de Dios. Pues parte de la miseria de nuestra Iglesia también, verdad, tenemos miserias, tenemos pecados, tenemos faltas. Y creo que somos los primeros los sacerdotes que tenemos que estar más cerca del Señor y dar ese ejemplo y ese testimonio. En reiteradas oportunidades, el Papa Francisco ha condenado los casos de abuso sexual y ha expresado sentir vergüenza por los que han ocurrido dentro de la Iglesia y ha catalogado estos actos como una monstruosidad. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Y ante el Juzgado de Paz de San Cristóbal en Cuscatlán se presentó la acusación en contra del sacerdote Jesús Heraso, quien es acusado del delito de violación en menor e incapaz. La Fiscalía también solicitó que Heraso guarde prisión mientras siguen las indagaciones. Además, se reveló que los hechos ocurrieron en diciembre de 2022. El caso cuenta con reserva total. 25 de febrero y son las siguientes. En la zona occidental, la temperatura máxima alcanzará los 32 grados con una mínima de 18. La temperatura en la zona central, la máxima alcanzará los 31 grados con una mínima de 21. Ahí lo tenemos en pantalla. Ahora nos vamos a la zona de oriente, donde la temperatura máxima alcanzará los 37 grados con una mínima de 21. En el barrio San Esteban de San Salvador, la feligresía católica participa en el primer viacrucis de la cuaresma. El periodista Aldair Tadeo nos informa. Adelante, Aldair. Buenas noches. Así es, buenas noches. Qué gusto saludarte desde el Centro Histórico de San Salvador, lugar en el que desde hace dos años, debido a las medidas de bioseguridad por el COVID-19, no era testigo del viacrucis que tradicionalmente se realiza cada viernes dentro del tiempo de cuaresma por parte de la feligresía católica hasta llegar a la Semana Mayor. Sin embargo, este año ha sido la excepción, ya que como está viendo atrás de mí, amigo televidente, se desarrolla esta actividad con total normalidad. Las imágenes que le muestro en este momento corresponden precisamente al desarrollo del viacrucis en horas de la tarde que inició en la calle de la amargura, lugar que ha sido testigo por años de esa tradición católica. Por supuesto, para mayor detalle, vamos a escuchar las palabras del párroco encargado en esta zona. Como feligresía, como pueblo de Dios que peregrina en el Centro Histórico, nos sentimos pues con una alegría, pero sobre todo con mucho compromiso, ahora que iniciamos las celebraciones de la cuaresma, con el miércoles de ceniza, con la imposición de este sacramental sobre nuestras frentes, pero también hoy que iniciamos esta práctica devocional, que por siglos, casi 400 años, la calle de la amargura ha presenciado la fe y la devoción de los capitalinos, desde la iglesia de San Esteban hasta el histórico Templo del Calvario. Conversamos con algunas personas que viven precisamente en la calle de la amargura y que durante años han podido ser parte de esta actividad y también de quienes participan en el viacrucis y el significado que tiene para ellos el mismo. Escuchemos. 45 años, y esos 45 años siempre han sido testigas de este recorrido. Siempre hemos trabajado y siempre hemos visto estas traiciones, siempre. Así falta cuando ya no pasan, porque ya uno está acostumbrado a que pasen siempre todos los años, ¿verdad? Y es bueno, ¿verdad? Porque anhelan a la gente, ¿verdad? Salir del estrés. Bueno, la petición es la unión de mi familia, estar en paz conmigo mismo y la paz en el mundo entero. ¿Qué mensaje que quiere enviar a la Fregresía Católica en este tiempo de cuarentena? Bueno, acercarnos todos los viernes, no solo los viernes, sino durante todo el año, llevar a nuestro Señor Jesucristo en nuestros hombros, para que así podamos recibir la bendición y lo que es la unión de la familia de cada uno de nosotros. Así la información desde el Centro Histórico de San Salvador. Por supuesto, amigo televidente, le dejo con un poco de las imágenes y ambientes de este Villacrucis, que se vive justamente en la capital. Regreso con ustedes al estudio principal. Adelante. A más de un año del incendio del Mercado San Miguelito, los comerciantes siguen ubicados en las calles aledañas y enfrentando algunos problemas que afectan sus ventas. No hay parqueo, entonces los clientes vayan donde parquearse para poder vender nosotros aquí. La falta de parqueo y la reducción en sus puestos de ventas son las principales problemáticas de los comerciantes del Mercado San Miguelito, a más de un año del incendio que consumió ese centro de abasto, motivo por el que fueron reubicados en las calles aledañas. Mencionan que existen algunos parqueos, pero son privados y la población no está dispuesta a pagar. A todos los afectos, porque todo alrededor no hay parqueo. Si se quedan ahí medio parqueados ya los están molestando. Se quiten porque... y todos los afectan a los otros. Imagínense que si alguien se estaciona los andan quitando. Entonces no dejan parquearse. Lo que hacen es, le llaman a uno antes con tiempo y uno les prepara el pedido y sale uno a dejarles allá, a donde ellos estén, más cerca. Señalan que el siniestro registrado el 22 de septiembre del 2021 ocasionó que perdieran todos sus clientes y sus ventas han bajado considerablemente. Sumado a esto, han tenido que enfrentar los efectos de la inflación. Sí, ha bajado bastante la venta, como le han subido a la carne un poquito. La gente se va para el central porque es más barato. Pero aquí ha bajado bastante la venta. ¿Vendían más? Sí, teníamos más clientes. Como aquí el parqueo es lo que lo está molestando, porque allá había el parqueo y hoy no hay nada. No, bastante, porque aquí no se está vendiendo nada ahorita. No se está vendiendo nada y solo estamos aquí, bueno, engranando, cosas así. Porque, por ejemplo, antes ya, aunque sea un poquito vendíamos, pero aquí casi no. A la fecha así luce el predio donde estaba ubicado este mercado. La dirección de obras municipales anunció que ellos se encargarían de la construcción del inmueble, pero aún no han informado sobre el avance de esta obra. Mientras que la Alcaldía de San Salvador no ha dicho si los vendedores serán reubicados en otros centros de abastecimiento. Con imágenes de Carlos Klee, este es un informe de... ...por ti. La dirección de obras municipales inició con los trabajos de perforación de un pozo de agua potable en el municipio de Jiquilisco, en Usulotana. De acuerdo con la DOM, son cinco las comunidades que se verán beneficiadas con el mejoramiento del sistema de agua, entre las que se encuentran Palo Seco, Gaviota 1 y 2. María Antonia y la comunidad Los Lobos. La dirección de obras municipales inició con los trabajos de perforación de un pozo de agua potable en el municipio de Jiquilisco, Pro Familia es una red completa en servicios de salud, cuentan con hospital, también cuentan con clínicas, laboratorios, imágenes y farmacia. Pro Familia es tu red de salud al alcance de todos. Y lo mejor es que Pro Familia está en todo el país a través de sus clínicas ubicadas desde Sonsonate hasta la Unión, sirviendo con calidez, entrega y vocación. Pro Familia, tu red de salud al alcance de todos. El embajador de Estados Unidos en El Salvador, William Duncan, entregó un donativo de sillas de ruedas, bastones y andaderas pediátricas al Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral. El donativo está valorado en 25 mil dólares. Estos insumos permitirán que 100 niños con problemas de movilidad puedan desplazarse con mayor facilidad en su vida cotidiana. Todos las personas, sin importar la amplitud de sus habilidades, se merecen la oportunidad de una vida digna, de ser miembros activos de sus comunidades y de llevar una vida plena. Es un verdadero honor saber que Estados Unidos está apoyando a instituciones como el ISRE, que tiene mucho como misión, que tiene como misión, digo, que los sabadoreños más necesitados pueden alcanzar su potencial físico y romper las barreras de lesiones o discapacidades. Quiero reconocer el gran trabajo que realiza ISRE para velar por el bienestar de los sabadoreños y agradezco a la doctora Gallardo y a... El periodista de la red de noticias Salvavision, Ernesto Cornejo, nos tiene información actualizada sobre la situación en Los Ángeles, California, por las tormentas de nieve. Adelante, te escuchamos. Buenas noches. Así es, Roxana, un gusto poderte saludar y a la audiencia hasta El Salvador. En efecto, ya el sur de California se ha visto seriamente afectado por las intensas lluvias, las ráfagas de viento que han alcanzado hasta los 100 kilómetros por hora y sobre todo la acumulación de nieve de al menos cinco pies. También las autoridades han pedido a toda la población tomar las medidas pertinentes principalmente para los automovilistas y es que la acumulación de agua que se ha tenido en las principales calles y arterias que conectan no solo a este punto, sino que en buena parte de California están provocando que se generen este tipo de escenarios ya que las bajas de temperatura han llevado a un nivel de congelación y es para evitar eso que están monitoreando algunos puntos, como también, por ejemplo, los principales parques. Acá justamente donde nosotros nos encontramos es uno de ellos, estamos hablando del Crimson Park, donde ha sido cerrado temporalmente para evitar escenarios, ya que la acumulación de nieve que se va a tener acá va a ser también un poco complicada. Nunca antes visto se había dado esto, desde hace 30 años han mencionado incluso los mismos meteorólogos, es por eso que se han quedado asombrados. Sabemos que los californianos no han estado acostumbrados a este tipo de clima, por lo que ha generado algunos inconvenientes, donde, por ejemplo, al menos cinco mil familias no cuentan con el servicio de energía eléctrica. Esto a consecuencia también de las bajas de temperatura, por lo que se ha habilitado algunas bibliotecas nacionales y albergues para dar esa atención necesaria, mientras pasa esta emergencia que se tiene previsto pueda llegar hasta la próxima semana. Estaremos dándole seguimiento a todos los pormenores del desarrollo de esta tormenta invernal histórica que ha sido catalogada por el Servicio Nacional de Meteorología de los Estados Unidos. Informo para la red de noticias, Alba Visión, desde Los Ángeles, California. Ernesto Cornejo. Muchas gracias por tu reporte. Ahora contarles que el gobierno de Nicaragua prohibió todas las procesiones religiosas antes y durante la Semana Santa de este año confirmaron a la voz de América varios párrocos en condición de anonimato. Este viernes 24 de febrero saldría a las calles el primer viacrucis de la cuaresma antes de la Semana Santa, pero la actividad será bajo techo dentro de las iglesias para los feligreses. Según los religiosos, la Policía Nacional, dirigida por Francisco Díaz, consuegro de Ortega, notificó verbalmente la prohibición sin dar más explicaciones. Las autoridades policiales no han emitido tampoco un comunicado oficial al respecto. Sin embargo, este patrón se repitió desde principios de año, cuando se suspendieron varias actividades de la iglesia, como una procesión que tradicionalmente se celebra los 1 de enero en Nicaragua. El tráfico está fluido. Como es habitual, en los viernes hay siempre una cantidad de vehículos, como se puede apreciar en las imágenes, de mucha gente que decide salir a cenar o ir al supermercado o visitar a su familia o que están saliendo de su trabajo a esta hora. Pero como veíamos en las imágenes, fluido. Ojalá fuera así todo el tiempo. Nos despedimos, que pasen una feliz noche y un feliz fin de semana. Hasta el lunes.